Y donde brincan para evitar un nuevo dispendio de recursos públicos es en el cabildo de Guanajuato Capital, su fracción panista, que ahí es oposición, se pronuncian en contra de que la tesorería del municipio pague con recursos públicos cualquier clase de estudio para revisar qué fue lo que pasó en el funicular que da servicio turístico y de transporte en esa ciudad, ahí en pleno centro, que asciende desde la parte posterior del Teatro Juárez hasta el Cerro de San Miguel, donde se encuentra la estatua del Pípila. El regidor panista en el Ayuntamiento de Guanajuato, Iván Rivelino Moreno Galván, dijo que de ninguna manera aprobaran una aportación de recursos públicos en ese sentido. Al tratarse de una empresa particular, propiedad de un exalcalde priista, Eduardo Nap Aguilar, debe ser ella la que pague el estudio que garantice la seguridad de los usuarios de este funicular. Habría que agregar que también debería investigarse qué fue lo que pasó y por qué cayó esa cabina. Rivelino dijo que aunque se trate de un servicio para los guanajuatenses y para el turismo, es un negocio privado, por lo cual no hay ninguna justificación para emplear recursos públicos. Escuchemos. Es la sazón del asunto, ¿no? Así lo que sazona. O sea, este asunto debe ser muy parejo y con ningún particular debemos de hacer. Aun cuando sea un servicio público, trátese del funicular, trátese de los transportistas, o sea, cualquier, trátese de rey Codesa en su momento, o sea, no hay forma de que nosotros le hagamos y le paguemos estos estudios a los particulares. El hecho de que sea Eduardo Knapp, pues, sazona el asunto, ¿no? Y hace pensar mal. O sea, desafortunadamente, pues, han sido cuestiones de esta administración que luego de este tipo de decisiones, pues, hacen que la mente de la gente huele y, pues, pensemos mal en las cosas, ¿no? A lo mejor es... Bueno, pero hasta el momento ni siquiera se les ha informado. El alcalde solo comunicó su decisión a los periodistas que lo publicaron el día de ayer. Es un tema, hasta este momento, únicamente mediático.